Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional, esto hacia la parte del norte y también del noroeste del país, algunos puntos del centro y también hacia la parte del sur del territorio nacional. Hablamos de algo de nubosidad variable y algunos chubascos hacia la parte del norte y también del noreste del territorio nacional, afectando también este sistema frontal hacia la parte del sur y sureste del territorio tejano, sobre todo hacia Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y también hacia el sur y sureste de Texas o de los Estados Unidos. Por lo pronto hablamos para la Ciudad de México de valores mínimos de 8, máximas de 24, cielo parcialmente soleado en el transcurso de este sábado y así continúan las condiciones para domingo y lunes mínimas de 8 con máximas de 22 a 24 grados ya en el transcurso de la tarde. Mientras tanto la ciudad de Monterrey se ve afectada por este sistema frontal con condiciones de cielo nublado o nubosidad variable con algo de llovizna o lluvia de forma ocasional y viento proveniente del norte mínima de 12 con máxima únicamente de 15 a 16 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Así continúan las condiciones para este domingo 12 con 16 los valores en el transcurso de la tarde, nubosidad variable con lluvia de forma ocasional y luego las condiciones mejoran para este próximo lunes con cielo parcialmente soleado mínima de 12 con máxima de 23 a 24 grados ya en el transcurso de la tarde. Para Guadalajara mínima de 8 máxima de 26 condiciones de cielo parcialmente soleado y así continúan las condiciones para este domingo y lunes mínimas de 7 y 8 máximas de 25 a 26 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a las condiciones para las partes del centro y sobre todo hacia el sur del territorio nacional? Hablamos de cielo despejado, esto para Cuernavaca, 12 con 28 los valores en el transcurso de la tarde, 19 con 25 para Querétaro, 7 con 21 para el área de Tlaxcala, 13 con 28 para Oaxaca, condiciones de cielo soleado, Iguatulco, Acapulco, Siguatanejo, Manzanillo con valores máximos de 30 a 33 grados en el transcurso de la jornada con condiciones de cielo parcialmente soleado. Soleado para León con máxima de 25 durante este sábado y así continúan las condiciones para domingo y lunes mínimas de 7 y 8 con máximas de 23 a 24 grados en el transcurso de la jornada, 7 con 22 para este sábado en Puebla, cielo medio nublado y así también las condiciones para este domingo y lunes, cielo parcialmente soleado mínimas de 7 y 8 con máximas de 20 a 22 grados ya en el transcurso de la tarde, 3 la mínima máxima de 22 grados, cielo soleado para Toluca durante este sábado y se espera frío sobre todo en el transcurso de las primeras horas de este domingo y lunes, mínimas de 3 con máximas de 20 a 22 grados ya en el transcurso de la tarde y cielo parcialmente soleado, 21 grados centígrados como valor máximo para Pachuca durante este sábado, condiciones de cielo medio nublado parcialmente soleado con algo de llovizna o lluvia de manera ocasional, 8 la mínima con máxima de 21 a 22 para domingo y lunes, cielo parcialmente soleado son las condiciones que se reportan durante esta jornada, cielo despejado hacia la parte de San Antonio, Corpus Christi, Houston, Reynosa y Nuevo Laredo con máximas de 17 a 19 grados, algunos chubascos para Ciudad Victoria y también para el puerto de Tampico con máximas de 18 para Victoria y 21 grados centígrados en el transcurso de la tarde de esta jornada para el área de Tampico. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, regreso más adelante con más información, que tengan un excelente día.